¿Compraste? Compré un ticket para venir a ver a Charlie acá en Luna Park, en la torre de Tesla. Torre de Tesla. No, me refería a cuánto pagaste, qué ticket elegí. No hablo de mi vida privada. Bueno, perdón, entonces. ¡Ay, no hay claraciones! ¿Cuánto hace que seguís a Charlie, si es la primera vez que lo vas a ver? Tengo 8 o 9 años, más o menos. Así que tengo 37, imagínate. Una especie de herencia familiar. Ahí te tiré un dato, ¿viste? ¿Te saqué algo de la vida privada? ¿Algo de herencia familiar? No, por el momento nada. No, no, me refiero a haber escuchado a Charlie García por herencia. No sé, lo he escuchado a tu mamá, a tu papá, a algún familiar. Mi viejo tenía un disco y escuché Funky. Es por el primer tema que escuché. Sí, te vuela. Muchas gracias. No, 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 no sigo tanto a Charlie García, pero lo voy a escuchar. Ay, no, Funky es un temazo. Bueno, ahí está. No quería hablar mucho de su vida. No, está bien, no leemos molilla. Me debe saber mucho más que yo. Pero acá viene otro chico. A ver si podemos... Hasta cuatro entras por persona. Vamos a recorrer la fila, vengan. Vamos a recorrer la fila. Así empezamos a hablar con los que todavía no tienen su ticket, pero están hace algunas horas bajo este frío, porque les quiero contar que hace frío y hay mucho viento porque estamos cerca del río. Chicos, ¿los podemos molestar? Un segundito. ¿Sí o no? ¿Se miran? Sí, dale, ahí está. ¿Qué entrada van a sacar? Ya tenés la tarjeta preparada, así que imagino que estuviste haciendo números. Vamos a sacar la que nos permita la macrisis. Es decir, que estuviste haciendo números. ¿Tienen la tarjeta ahí preparada? Está toda la gente ahí calculando los gastos y viendo cómo llega, pero a Charly lo queremos ver. Sí o sí. Sí o sí. No hay alternativa. Aunque hace que ahorrar un poquito lo van a averiguar. Y cuatro años ahorrando, viste, un poquito más, un poquito menos, no va a cambiar mucho. ¿Sabés qué entrada vas a sacar o todavía no? No, ahora me voy a enterar. Desde 1.200 a 2.600. Sí, la de 1.200 dudo que estén, así que supongo que van a volar todas. ¿A qué hora llegaron para hacer la fila? A las 8, llegamos. Sí, a las 8. Muchas gracias y que disfruten el show. Gracias. Bueno, vamos a seguir con la fila. A ver, ¿los podemos molestar? ¿Cómo estás? ¿Estás escuchando a Charly? No, no, no. Estaba escuchando la radio nomás. Bueno, contame, ¿cuántas a qué hora llegaron hoy a la mañana? Hoy llegué tipo 8 más o menos. Estoy esperando, rogando, llegar a las entradas. Unos nervios y muriéndome de frío también. Charly, agregá más fechas, por favor. Porque por ahora hay una sola función, que es la del 7 de agosto. ¿Cómo te enteraste que iba a dar el recital? Porque los que estaban primeros en la fila, me decían que ya tenían el dato de antes del Twitter. No, yo ayer por el Facebook, una página de él. Ayer a la tarde. ¿La primera vez que vas a ver? Sí, 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 consigo la entrada, la primera vez que lo voy a ver.